Ya le decía antes de la pausa, tenemos la oportunidad de platicar con el alcalde de Nezahualcóyotl, con Adolfo Cerqueda, sobre esto que ha venido pasando en el municipio, igual en la parte de la alcaldía Gustavo Amadero, colindante con Neza, en torno al agua y la presencia de combustible, presumiblemente de turbosina, por, y esta es una hipótesis, el saqueo de combustible, el llamado huachicol, en distintos puntos de una tubería que conecta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está en esa zona. El tema es que ya hace unos días un ferrocarril, al parecer que es una chispa, se prendieron, se incendiaron 17 viviendas, los vecinos temen que esto sea simplemente una llamada de atención de una tragedia de otra proporción. Y por supuesto, me parece, alcalde, esta es la prioridad en este momento, no solamente la reconstrucción del ducto que ya lo anunció Pemex, no solamente limpiar este desastre, pero también garantizar la seguridad de los habitantes de esa zona del municipio. Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Sí, en efecto. Bueno, primero voy a hacer la distinción, Enrique, a ti y a tu auditorio. Lo que ocurre del lado del Estado de México es precisamente un tema que nos tiene en efecto ocupados, preocupados, porque es evidente, digo, tampoco podemos tapar el sol con un tema, ni mucho menos pretender engañar a nadie. Es evidente que hay presencia de hidrocarburo que ha venido saliendo, específicamente ya tenemos identificadas cuatro coladeras que es, de alguna manera, es donde emerge. Y lo que estamos haciendo ahorita es un trabajo de colaboración, no solamente con Pemex, sino con la Fiscalía del Estado de México y con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, es identificar la fuente. Lo que quiero aclarar, no es hidrocina esto, esto es diésel. O sea, lo que nosotros inclusive, ya por dictamen pericial de la Fiscalía, eso es un documento público, es diésel. Inclusive, es muy identificable, es más afectuoso, es un poco más denso, más grueso, y es, según algunos expertos, yo no soy técnico en eso, tiene menos capacidad de ser clamable. Lo que ocurrió hace una semana y días, en efecto, se da este incendio en 17 casas de una zona, lo he venido reiterando, no por ser una zona federal que no es habitable, tampoco vamos a criminalizar quienes ahí viven porque tienen necesidad de no dar. Se da a través de alguna chispa generada de algún lugar. Insisto, dice lo que ya tenemos comprobado. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es un trabajo de colaboración, inclusive con el sistema de aguas de la Ciudad de México. Quiero destacar, Enrique, que toda esa franja en la parte de atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esa avenida se llama Vía Tapo. Esa Vía Tapo es precisamente la que divide la zona federal del aeropuerto o la zona de Ciudad de México con la zona del Estado de México. Esta Vía Tapo está a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México. Ayer estuve en reunión con el director de la Junta de Caminos del Estado de México, precisamente porque ellos también están generando una intervención. Hay que recordar que estas vías muchas están concesionadas. Esta es una de las vías que está concesionada desde hace muchísimos años. También las empresas que estaban encargadas de la manutención, o más bien no de la manutención, sino de la rehabilitación o de la atención de la carpeta asfáltica o del propio drenaje, pues nunca hicieron nada, ¿verdad? O sea, estoy hablando de problemas de hace muchos años. Hoy tenemos lo que tenemos. Y qué decirte del segundo indicamiento que recibimos el día de ayer por nuestra área de protección civil. Bueno, primero, son ya cuatro coladeras las que tenemos identificadas. Evidentemente, cuando llueve, al subir el nivel de agua o al subir el nivel de encharcamientos, este mismo líquido vuelve a salir. Claro, también hay que destacar, ya no está en la misma cantidad que estaba hace algunas semanas. Ayer se hizo un recorrido alrededor de todo el área. Hay que destacar, sí está el ducto de hidrocina del otro lado de Ciudad de Mico, que está más o menos a 600 metros, pero de nuestro lado nosotros no tenemos ningún tipo de ducto. O sea, nosotros no tenemos algún ducto ni mucho menos de diésel. Que eso es precisamente lo que ahorita nos tiene trabajando para identificar. A mí lo que me ocupa es que la gente tenga la certeza de que no vamos a volver a tener otro tema tan lamentable. Y comprender muchísimo las manifestaciones que se dan de la gente. También quiero destacar. Sí, porque nos lo dicen mucho, alcalde, lo que nos han dicho de manera reiterada es que sienten que no hay suficiente información, no saben cuál es el estatus, digamos, de todos estos trabajos que se estén realizando. Sí, es correcto. Y precisamente es una de las partes importantes que yo he venido realizando. Porque, mira, yo he platicado incluso con vecinos de los mismos que se han manifestado. Y se han manifestado algunos sí por la preocupación, pero otros por la desinformación. Fíjate que me sorprendía, antes, tienen información totalmente distinta. O sea, totalmente distinta que viene a ser parte de una serie de rumor, tra rumor, tra rumor. Y una gran parte de los manifestantes, lo quiero decir y destacar con todo respeto, no es de Mesa. Es decir, la mayoría son de la gente de Ciudad de México, de esta parte de Cuchilla del Tesoro, Ciudad Lago, Limítrofe. Y, insisto, tampoco es que sean culpables, tienen una gran preocupación. Entonces, también hay que entenderles que en este sentido, ¿no? ¿Qué compromiso hicimos ayer con la Junta de Caminos del Estado de México, con el área de protección civil del Estado de México y con la misma fiscalía? Nosotros tenemos de plazo, tenemos ya un deadline a mañana. Y eso porque, de alguna manera, es parte de un requerimiento o de una solicitud que el propio gobierno municipal ha venido haciendo, que tengamos el cuándo y a qué hora ya tenemos información más clara. Ya tenemos clarísimo qué es dice. Ya tenemos identificado de dónde están las coladeras, en dónde está saliendo o sigue saliendo este hidrocarburo. Ahora estamos en la averiguación de dónde viene. Una ecótesis es, y lo quiero decir de manera muy clara, que alguien nos esté virtiendo el hidrocarburo a la coladea porque esté siendo parte de un desecho. Un taller, un lugar en donde se utilice esto y ahí lo tira. Es correcto, es correcto. Porque no tenemos más, o sea, no tenemos otro mecanismo en donde decir, ah, claro, tenemos identificado ya un doctor en donde puede estar siendo intervenido de diésel y que esto nos esté generando un problema. Segundo, ¿tenemos gasolineras cercanas? Sí, sí tenemos dos, pero también ya se hizo un trabajo ahorita por parte de los extremos de ambiente porque hay que supervisar y que tampoco no están teniendo ningún mecanismo de situación. Sin embargo, también hay que destacar que sobre la línea, en donde, insisto, es la vía TAPO, donde están estas coladeras, en donde regularmente está saliendo, tampoco está interconectada esa parte de manera directa. ¿Con las gasolineras? Es correcto. Ok. Entonces, precisamente estamos en esta ruta, Enrique. Yo espero mañana tener ya más claridad. Hemos venido haciendo un trabajo intenso, decirle a la gente, a la ciudadanía, no nos estamos bendigando. Ayer había vecinos muy entendibles que decían, es que queremos que el presidente municipal esté aquí en la parte de Ciudad de México. Yo le digo que me toca atender lo del Estado de México por el nivel de competencia que tenemos. Sí estamos haciendo un trabajo de colaboración con Ciudad de México y esto no quiere decir que yo me desligue de estar supervisando también y dando seguimiento a lo que ocurre en Ciudad de México. La coordinación que es necesaria, pero sobre todo esta información que nos da, alcalde, sobre lo que se está haciendo y cómo se está tratando de determinar el origen de todo este problema para darle finalmente solución, qué es lo que más se necesita y lo que demandan los vecinos, tanto del lado de la Ciudad de México, en la Gustavo Madero, como en el municipio que gobierna usted como alcalde de Nezahualcóyotl. Adolfo Cerqueda, muchas gracias por estos minutos en tiempo real y gracias de nuevo por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Enrique. Saludos a todos y a todos. Muy buenas tardes. Bueno, pues esta problemática que lleva ya semanas y que no es exclusiva de esta zona de la Ciudad de México. Hemos visto contaminación también de pozos en otras partes, el caso concreto de la Benito Juárez y pues que claramente preocupa por la crisis de agua que hay en la ciudad, le decía.